Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Tolbetcaro y soy académico y encargado del programa de ingeniería concurrente en la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Un Digital Twin, o en español un gemelo digital, es un modelo de una máquina o de un proceso productivo. Es decir, es una imagen en el mundo digital virtual que pretende simular algo que está en la realidad, de tal manera que utilizando esa modelación se puedan hacer iteraciones que permitan optimizar su funcionamiento. Si les interesa conocer más de este tema y de otros temas, les invito a que sigan la vinculación con el Metutem en todas sus redes sociales.